y hostia escucha mirar mi cara mirar mi cara de escucharme si aparte de que soy feísimo es decir un tremendo personaje tremendo feo de mierda tres ahora mismo hablando a esta cámara tremenda cara de de su hogar que tengo dios guau madre mía madre madre mía chavales por dios que tal gente como estáis porque ya hago ese saludo ya porque porque si me había ocurrido lanzar el móvil tipo así contra chavales por dios chavales tranquilidad tranquilidad por dios hoy nuevo vídeo más para el canal nuevo reaccionando literalmente yo no puedo hacer un vídeo así yo no puedo hacer un vídeo así yo no puedo hacer un vídeo con esta cara con esta cara de mierda y con esta cámara miraba la cámara no es una mierda pero bueno se puede mejorar lógicamente pero no puedo hacer un vídeo así de subado tío no puedo hacer un vídeo con la cara está de mierda que tengo o sea que ya mi cara si ya es normal no se puede arreglar pero el que de por si no no puedo yo no 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 me sale por si no no me sale nada que la historia chavales hoy vamos a reaccionar a un vídeo y random fan y no me está en full y moment compet compilación tío hay que hablar like suscripción abajo sorteo de un battle pass para todas las plataformas series del play y te queda ganado para telvas totalmente grandes amigos participa bajo la adquisición tanto series de pc x bolt de su visite psp de de nintendo de ese hostia la de y si tú hablando la de ese wow la tengo que tener arriba la roja ya va a lo mejor huir a la que tenía la pantalla partida es que tenemos lo que tenía la pantalla partida pero bueno no sé bueno sin más lo dicho me callo ya la excepción suscribirse al canal like al vídeo si te gusta hoy vamos a ver fan el momento en el momento que me aburra lo quitaré porque es el que a mí estas cosas pues no me molan no me hacen gracia por así decirlo así que nada voy a ver hasta qué momento puedo llegar a ver esto y no me tengo más vamos a lo dicho vídeo vídeo original abajo la descripción al fin te quiero y te amo vídeo original aquí abajo creo que nunca hemos relacionado a este hombre no no sé buenísima la pilla como en el rugby sal la pilla un buenísima la pilla como 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 un buenísima la pilla pero si estaba fuera de c4 no estamos está agua no impresionando es que te pasa es el karma tío es el karma tío te pasa lo que te pasa tío había cinco personas ahí como sin comentario hostia mire esta chanca tú wow 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 como le gusta la chanca no es todo ni nada esto es cierto no lo veis al pavo pero esto es cierto no creo no si no ya hubiese hecho una relación porque esto es imposible a ver tampoco tan viejo a ver no usemos palabras expectivas tampoco es tan mayor no quiero decir cuántos años tendrá este chaval dejadme en comentarios cuántos años le pones a este hombre a ver cuántos años le pongo hostia es mayor es mayor eh pero escúchame si coge el mando mejor que yo si este chaval si este chaval si este hombre este hombre eh coge el mando mejor que yo y mejor que muchos de vosotros que juegues al puto rosel con mando chavales, si este hombre coge mucho mejor el mando que yo y mejor que vosotros que juegáis en puto consola, chavales pero esta mierda que es pero que hace este señor, mirad esto colgado, que cuantos años tendrá cuantos años tendrá y coge el mando mejor que yo hostia hostia, perdón, hay que quitar la cámara nah, no creo, no creo no creo que ya le hubiese hecho una relación holy shit what what pero si eso eso lo parchearon eso lo parchearon chavales, tipo hace mucho tío, no sé y este videote hace poco, creo, no sé ah, que se han matado con el ace vale perfecto un buen día, tremendo jugador vamos a ver, tío me tengo que bueno, amigo, me tengo que toma ese me tengo que acercar la silla tío, me tengo que apoyar con la silla porque literalmente no puedo estar todo el día con la espalda, ¿sabes? toma ese what y ese la mamá ah, que era a vosotros os hacen gracia estos videos quiero decir os hacen gracia tipo el video este quiero decir el video del alfiche este a mí no me hacen ni puta gracia quiero decir sin más toma venga hostia, amigo explica por listo se va a meter a la ventana what la ha matado tío ay, que buena toma lo peor de todo es que van a por él ¿sabes? toma mira los de play no se enteran tío literalmente desde que me dijiste es que un puto champion de play se parece a un puto oro plata de pc yo dije madre mía viva morcia impresionante 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 pero los de play los de play jugáis con auriculares y eso o no o juegues con los altavoces tipo con los altavoces del móvil o algo así no sé es que me parece raro me odio por eso vale ok muy bien está muy lleno mira ese tú mira ese mira ese mira que baile se estaba pegando el tío toma venga achanta venga buen c4 sin comentario vamos a ver ese hombre mapa de frontera con yana vamos a ver venga perfecto look at this dude es que ¿sabes? hoy pero tengo que dormir mejor tengo un horario de mierda pero chavales ¿qué hace? que se le ha caído ah no no se le ha caído que el pavo lo he trasado vale el pavo tiene problemas a ver ¿qué hace? esto es consola ¿no? tipo ¿qué hace? ¿qué es eso? ¿pero por qué todos los putos clips son de consola tío? ¿por qué todos los clips son de consola? ¿está poco que es de consola valvo? ¿el alfish este o qué? ¿todos los clips son de consola what the fuck? tío ah bueno un clip de pc menos mal impresionante este es el clip de pc que va a poner este señor una locura ¿a ver este señor? esto es play también ¿no? si esto es pc ¿ya? ha hecho subirle un poco el volumen chavales que luego me decís toma ¡hachantado amigo! ¡pórmula! no ¿what? ha quedado se ha matado entiendo entiendo la jugada ¿qué te pasa por tonto tío? ¿te pasa por tonto? es de creo que sí que también era de consola este señor impresionante 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 ¿o no? eso es del modo de Warfare 3 o algo así que me sonaba que te cagas cuando estaba en la playa cuando estaba en la playa me salía el icono ese y me cagaba en la puta madre ¡hostia! me acuerdo esto sale en play no, no es un modo de Warfare 3 ¿verdad? esto no esto lo habrá puesto el tío en el vídeo ¿no? nada si, si, si lo ha puesto el tío en el vídeo si, si lo ha puesto el tío en el vídeo es un muy muy Warfare 3 tío ¿whataf? hostia salido 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 la música es muy muy Warfare 3 ¡oh! ¡uh! inversionante bueno amigos ya me ha volvido ¿qué queréis que os diga? like suscripción espero que os haya molado hoy voy más sopa de lo normal perdón y nada dejadme en los comentarios a quien a quien queréis o que vídeos queréis que reaccione o hacéis un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós